Mire, el tema que le había comentado sobre los huachicoleros allá en el estado de Puebla, estos, pues son delincuentes, ¿no?, que se dedican a robar combustible de los ductos de Pemex, pues se ha venido agravando porque a través del tiempo, en los últimos 10 años, se les dio mucha impunidad, las autoridades no realizaron las acciones necesarias para detener a estos ladrones, ladrones de combustible. Sin embargo, hay una ley de seguridad interior que todavía no es aprobada. Los legisladores, tanto en Cámara de Diputados como Cámara de Senadores, han pateado el bote, no han querido entrarle al tema porque dicen que sería darle facultades al Ejército para extralimitarse. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, sin lugar a dudas, es el que tiene la capacidad para fijar esas fronteras. ¿Qué sí se puede y qué no se puede? Bueno, ante la inseguridad que tienen los miembros del Ejército Mexicano para actuar, se han presentado las circunstancias que se dieron en esta semana en el enfrentamiento entre civiles, que se dicen campesinos, pero que están fuertemente armados con chaguelecos antibales y que además asesinan a soldados mexicanos. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a platicar con Elmer Ancona, él es analista, sobre todo en temas de seguridad, seguridad nacional y seguridad interior, para tener una idea de lo que está sucediendo en el Estado de Puebla y en muchos otros estados de la República. Elmer Ancona, licenciado maestro, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Mi querido Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto en saludarte. Recurriendo a tu sabio consejo y a tu análisis siempre puntual, ¿qué está sucediendo en el Estado de Puebla con estos huachicoleros? Mira, se ha destapado realmente la cloaca. Este es un problema gravísimo, pero realmente grave, que se ha venido arrastrando desde hace muchos años. En la pasada administración se destapó de una forma brutal, diría yo, muy fuerte, y ahora públicamente se está dando a conocer todos los enfrentamientos que se está dando entre el crimen organizado, los criminales, los delincuentes y las Fuerzas Armadas. Hay una gran cantidad de dinero que corre, que corre por toda esa zona y que está siendo captada por los grupos del crimen organizado, específicamente por el grupo de los Zetas, de acuerdo con la información que tienen las autoridades. Más de mil seiscientos millones de pesos mensuales es lo que les deja de utilidad a estos criminales, ¿no? Y por supuesto, mucha gente de la población del llamado de esos municipios que conforman el Triángulo Rojo, pues también se están viendo beneficiados, pero sin tener en cuenta que están participando en actividades criminales, mi querido Eduardo. Por un lado, se ha comentado que con la llegada de Audi a Puebla, se detonó esta situación de la venta del combustible, porque los transportistas, aquellos que utilizaban para llevar materiales para la construcción de la nueva planta de Audi, pagaban a muy bajo precio los combustibles para transportar todo lo que se necesitó para la construcción de esta planta. Dicen que ahí se detona de alguna manera el problema y lo estamos viviendo en el tiempo de Rafael Moreno Valle. Esto no se puede asumir sin la complacencia o la complicidad de las autoridades ahí mismo en el estado de Puebla. Elmer Ancona, los grupos delincuenciales, como los cárteles de los Zetas, la nueva generación, que llegaron a Puebla para hacerse de ese gran negocio de más de mil seiscientos millones de pesos mensuales, ¿cómo se fueron configurando y en qué situación se encuentra actualmente la autoridad federal y sobre todo el Ejército? Porque se está poniendo en duda y en peligro la imagen que siempre ha guardado, ¿no?, del auxilio a la población y de hacer cumplir, por sobre todo, la norma constitucional. Sí, mira, es multifactorial, Eduardo. ¿Por qué? Porque el robo de combustible, de hidrocarburos, va de la mano con la extorsión, con el secuestro y con los asesinatos. Te pongo un ejemplo, los piperos, los que surten de agua a toda la población de la ciudad de Puebla, ya están cansados, ya están muy molestos porque a cada rato les roban sus pipas. Son pipas que utiliza el crimen organizado para transportar el hidrocarburo. Entonces, así como los piperos, así como los piperos, muchos transportes de carga, incluso muchos ciudadanos que tienen cierto tipo de camionetas, se ven en riesgo porque se las roban a cada rato. ¿Recuerdas el caso de la familia que fue asesinada cerca de la caseta de San Martín Texmelucan? Bueno, pues todo ese tipo de vehículos le están siendo arrebatados a los ciudadanos y son muchos, son muchos. Y es para transportar en bidones de plástico el combustible, ¿no? Más los bidones, más todo. Mira, yo no sé si el asunto de Audi haya venido a destapar eso. Yo creo que no es un factor esencial. A detonarlo, dicen las mismas autoridades, y estaba leyendo por la mañana que también lo que ha venido sucediendo es que las poblaciones más pobres en situación paupérrima, que no tienen muchas veces ni para comer, pues se han visto beneficiados del robo del combustible por parte del crimen organizado y o se unen a la delincuencia organizada o los matan simplemente, ¿no? Esto ha venido creciendo de manera alarmante, Elmer Alcona. Sí, yo creo que sí, ahí tienes mucha razón porque mucha población, gran parte de la población se ha unido, no toda, tampoco se ha generado una cultura del huachicol. Creo que ahí debemos ser muy cautos porque sería casi como culpar a todos estos municipios y a todos estos poblados, pero sí, gran parte de la población se ha unido y se ve protegida por estos delincuentes. También se llega a hablar de todos los gasolineros que se hacen de esa gasolina mala vida y también se habla de financiamiento de muchos proyectos políticos. Esos son temas en los que se tendrían que investigar mucho más. Pero, en fin, creo que las autoridades deben poner mayor énfasis en la captura de estos delincuentes. Durante muchos años cerraron los ojos. También estamos viendo el otro problema, ¿no? Que Pemex, que aparentemente es una empresa de todos los mexicanos, pero que realmente no es de los mexicanos. Muchas personas de la población civil de campesina en esta zona de Puebla, pues piensa que está haciendo lo justo porque están recolectando o sacando de los ductos lo que es suyo, lo que es de ellos, ¿no? Que es el combustible de todos los mexicanos. Y el venderlo y recuperar el dinero, pues no tiene nada de malo. Como dicen, porque el petróleo y las gasolinas son de todos los mexicanos. A este punto se ha llegado, ¿no? Han querido vender realmente como idea, ¿no? Oye, la tierra es tuya y los ductos pasan por debajo de tus terrenos, entonces te corresponden. Por lo tanto, no estás cometiendo un delito. Yo creo que los engañe con una facilidad total cuando tú sabes muy bien y todos sabemos que es un delito federal. Gran parte de todos esos recursos, mil seiscientos millones de pesos mensuales, no quedan en manos de los campesinos, no quedan en manos de los indígenas que viven eso, siguen viviendo la pobreza, siguen viviendo la ignorancia y apenas tienen para comer. Ese capital se va a otra parte. El capital mal habido se va a otra parte. Sin lugar a dudas debe ser entre los funcionarios de Pemex porque no habría manera de perforar los ductos si no es con la complacencia y obviamente con el avicio de la gente del mismo Pemex de cuándo sí pueden y cuándo no pueden, ¿no? Acuérdate, Eduardo, que en la pasada administración los directores de Puebla, del estado de Puebla, los directores de la policía fueron aprendidos por el ejército, porque estaban protegiendo y resguardando a los huachicoleros. Los directores de la policía estatal, imagínate lo que eso te da a entender, lo que eso te dice. Bueno, pues ya tenemos el contexto de lo que está sucediendo en Puebla. Te agradecemos muchísimo, maestro Avermer Ancona, especialista en temas de seguridad nacional e interna. El que nos hayas aclarado cómo van las cosas allá en Puebla. Muchas gracias. Eduardo, un abrazo. Vámonos, ya tenemos en la línea al senador Luis.